hola qué tal espero que estén muy bien mi nombre es Emanuel Robles y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión me encuentro en Yelapa mejor conocido como Yelapa el paraíso en la tierra vean nomás qué bonito el día de hoy vamos a conocer muchas cosas sobre Yelapa la verdad este vídeo va a estar muy interesante vamos a subir a su cascada vamos a subir a la pilona de Yelapa y al igual conocer más su playa así que si no quieres perderte lo que te invito que te quieres hasta el final de este vídeo comencemos algo que me gusta recalcar en mis vídeos es que absolutamente todas las playas no siempre lucen como las fotos virales que vemos en las redes sociales eso depende ya de diferentes factores como por ejemplo todas las playas que tienen río tienen la desventaja de que si llueve mucho un día antes el agua se revuelca se pone chocolatosa por la tierra colorada que hay en los cerros y al igual cuando la luna llena el mar se pone movido entra marejada y al igual lo revuelca o incluso hasta que el mar puede estar hermoso y al día siguiente están corrientes de marea roja e igual lo ensucia pero eso no quiere decir que todo el tiempo está así en la mayoría del tiempo siempre luce hermoso ahorita ya que el clima ha estado algo loco que ha habido lluvia ya en diciembre pero vean el día de hoy como se alcance a ver mis espaldas el agua no está tan limpia pero en estas tomas de otro día que visité guielapa como vieron hermoso hermoso el agua super clarita ya a continuación ya después de dejar la playa ya nos vamos a dirigir a la cascada para ir a la cascada hay tres maneras diferentes una de ellas es caminando otra vez en cuatrimoto y otra en caballo el caballo cuesta 250 pesos ida y vuelta y en la cuatrimoto te cuesta 300 pesos por persona y el APA cuenta con dos playitas una de ellas es donde estoy ahorita que ven esta es la playa más grandecita la playa principal donde están todos los restaurantes y la otra de ellas es la playa del pueblo que está aquí a mis espaldas que normalmente yo en mi tour en lancha en mi paseo yo los bajo allá y ya sólo sobre unos diez minutos y ya se llega a la cascada ya después de bajar de la cascada ya los trasladó aquí a la playa para que coman y pasen el resto del día igual ya saben para contestar cualquier tour en lancha es muy sencillo sólo enviando un mensaje por medio de alguna de mis páginas o mis redes sociales con el número de personas y la fecha aproximada y con gusto puedo darles costos debido ya que hoy no traje mi lancha vamos a hacer la caminata desde aquí desde esta playa así que son unos 25 30 minutos así que comencemos ahorita ya vamos cruzando el río el arroyito de hecho algo muy importante de aquí es que yelapa cuenta con dos ríos uno de ellos es el que está en el pueblo que es la cascada donde vamos a subir ahorita y tiene otra cascada aquí que es este río sólo que son unas dos tres horas caminando ya posiblemente en otra ocasión ya hago un nuevo vídeo para el canal vean esta garza que nos acabamos de encontrar la verdad está muy grande ahorita les dejo unas tomas en realidad nunca había visto una garza tan grande pero pues cada es una garza y adulta está bonita para iniciar el camino desde la playa ya que te encuentras aquí debes subir por esas escaleras y Ya en esta parte te encuentras con este hermoso mirador. Como vieron ahorita que pasó una cuatrimoto, esos son los Uber, son los Taches aquí en la etapa, ven aquí viene otro. Ya debido a que aquí las construcciones están algo pegadas, solo el acceso es en cuatrimoto. Otro dato curioso de aquí es que todo el material para construir las casas, edificios, departamentos, etc. Todo ese material debe llegar a Boca de Tamatlán y ya desde ahí lo trasladan en lancha hasta llegar a Yilapa. Debido a que aquí no hay acceso en carro, no entra maquinaria, no hay nada de eso, solamente en lancha. Como vieron ahí le aceleró para que subiera el caballo. Yilapa es muy popular, tiene una página llamada Yilapa el Paraíso en la Tierra y hasta el momento tienen un poco más de 100 mil seguidores. La verdad es que sí, tienen bastantes personas en la página. Y debido a que aquí también puedes venir a rentar un departamento, una casa, un hotelito y pasar una noche, un día agradable. Música Música Ya estamos más cerca, ya llevamos unos 10 minutos caminando. De hecho igual les quería decir que Yilapa cuenta con un museo que solo cuesta 50 pesos o 3 dólares. Y la verdad pues está muy interesante, habla sobre su cultura, su historia y acerca más sobre Yilapa. Más que en esta ocasión no vamos a entrar para no ser el video tan extenso, pero ya seguimos a la cascada. Música 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 Como vieron las artesanías de verdad están muy bonitas, hay bastantes cosas y ahí los precios van desde de los 150 pesos hasta los 1,100 pesos más o menos aproximadamente. Todo ya depende de la figurita, la del recuerdo que elijas. Música 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 Después de unos 20 minutos caminando desde la playa, hemos llegado a la cascada, vean que hermosura. Música 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 aquí se puede meter a nadar al charquito y acercarte la cascada con el agua heladita hasta aquí te alcanzo a sentir la brisa justo les he parado en este momento hace un poco más de un año pero una tormenta llamada narda y la verdad la cascada que se demasiado y se llevó todo esto de hecho aquí está una construcción muy similar a la de este lado con un mesito con un bonito y se lo llevó por completo este puentecito que está a mis espaldas igual es nuevo antes no estaba y esto como que quedó todavía más abajito pero ya entre los locales acomodaron el camino y ya volvió a lucir hermoso en la cascada también cuentan con el servicio restaurante que está a pie de cascada aquí puedes venir y botaner algo comer o incluso sólo estar bebiendo algo y estar a pie de esta hermosura ya sin más que decir ahora nos toca subir arriba de ella para subir a la famosa pilona que es arriba de esta cascada y en la paz solamente debes retroceder un poquito para subir por el camino ya que te encuentras en esta parte solamente subir por ese caminito por este caminito es sólo subir unos 10 minutos y 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 aquí es una de las partes medio peligrosas pues está algo deslavado está un barranquito aquí pero ya caminando con precaución es fácil en conclusión este caminito si está algo pesadito porque casi todo el camino de sólo subir y si son diez minutos y vas a buen paso si no te detienes ya si vas un poco más lento son unos 20 minutos aproximadamente ya estamos por llegar y sólo falta bajar llegamos la verdad este lugar está hermoso hermoso con h mayúscula vean nomás la bahía la bahía la cascadita cayendo y por aquí el charquito nuevamente ya estamos en la playa la verdad la caminada si está algo cansadita y como les digo todo depende por ejemplo nosotros fuimos caminando rápido por eso hicimos menos tiempo pero ya si vas viendo los recuerdos y todas las casitas caminando más lento estás un poco más de tiempo pero igual pues vas disfrutando todo algo que me faltaba mencionar es que igual he mirado unos vídeos de otras personas que suben vídeos a youtube de youtubers que dicen que el mapa está feo y cosas así de que mejor te ahorras tu dinero la verdad yo digo todo lo contrario el mapa está hermoso sólo como les decía al principio de este vídeo todas todas absolutamente todas las playas no siempre lucen como las fotos virales que vemos alguna vez están algo revolcadas algo sucias pero la mayoría del tiempo lucen hermosas sólo que a estos youtubers pues ya que les tocó grabar pues si estaba algo medio sucio por otro lado sobre los hospedajes la aquí ya sea departamento hotelito casita aquí de renta anda entre los 800 pesos a los tres mil pesos más o menos obviamente puede ver más baratos puede ver más caros esos son los que yo conozco pero ya si no es que decir ya sea algo de hambre así que vamos a ir a comer algo uno de los mejores restaurantes que hay aquí en play y el apa donde yo suelo comer es aquí en el restaurant fanis nos alcanza a ver ahí pero ahorita les hago una toma pero es muy fácil de distinguirlo tiene una lona azulita donde viene su nombre ahora sí estamos de regreso la verdad este vídeo si quedó un poco extenso pero espero haya sido de su agrado haya sido entretenido y ya saben como siempre lo digo si te gustó dale like comparte suscríbete y activa la campanita y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo